La actitud en el trabajo es fundamental. Vamos a conocer el caso muy especial de una persona que de repente decidió oye, lo mío es este negocio y este negocio es cultivar piparras, hacer gildas y venderlas. Ese es el negocio. Cambió toda su vida, lo dejó todo por la gilda. Y le va de lujo, que lo sepáis. El personaje de Rita Heibor, gilda, nació en 1946 y aquí en Lezama nace el pincho al que da nombre el personaje. Sencillo, aceituna, piparra y anchoa, sus adeptos dicen que está de película y hoy aclaramos lo que fue antes, la gilda o la guindilla. Por supuesto, ella. Javier, hasta ahora la guindilla, la piparra era un terreno vedado para los guipuzcoanos, pero aquí en Vizcaya también se cultiva piparra. Aunque nos está costando porque la verdad es que los guipuzcoanos lo hacen muy bien. Ellos tienen el langostino de Ibarra y tú tienes la angula de Lezama. Más o menos, más o menos. Estamos sudando la gota gorda en este invernadero porque es temporada de cultivo de la guindilla. La temporada, diríamos que plantamos a la vuelta de la Semana Santa y a partir de 30 días después de haber plantado empezamos a recolectar las primeras guindillas. Vosotros sois especialistas en la gilda, en el pincho de la gilda. Y habéis decidido ya desde hace tres años cultivar vuestras propias piparras. ¿Qué os lleva a tomar esa decisión? Cuando involucramos a un hostelero o a un cliente para venderle algo que hacemos nosotros, creíamos necesario tener nuestra propia piparra. Ahora se recolectan y después, ¿qué hacéis con ella? Su destino final, que es meterla en vinagre, lo que todos entendemos por encurtirla. ¿Tienen que estar sumergidas en vinagre durante cuánto tiempo? Dos meses, dos meses para que se cuezan en vinagre, por decirlo de alguna forma. Es un vinagre rebajado a tres grados y medio, más o menos, para evitar el que las cueza en exceso y pudieran llegar a deshacerse. Lo que hemos intentado hacer es una pequeña empresa en la que seamos casi, casi Juan Palomo. Como no, encurtimos, elaboramos, comercializamos y vendemos. O sea, yo me lo guiso, pero no me lo como, sino que lo vendo. Bueno, bueno, algunos también nos comemos.